Hola amigos, Dios les bendiga, bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren Sean bienvenidos una vez más acá en nuestro canal Guatemala, mi tierra querida Esperando en Dios que donde estén, pues estén muy bien, verdad, al lado de sus seres queridos Bueno, en este momento llevamos un video más, verdad Y... Les decía, verdad, esperando en Dios que se encuentren muy bien Es nuestro mejor deseo para cada uno de ustedes Bueno, en este momento les quiero ofrecer vasos, platos Para los que quieren, vendemos ollas, también tomal y todo, verdad Bueno amigos, no se crean lo que estoy diciendo Bueno, en primer lugar pues yo le agradezco de todo corazón Adios Y luego a López y su grupo, verdad Que son personas que pues siempre ven nuestros videos y siempre han apoyado También, verdad, ustedes se han dado cuenta, han apoyado a familias Que también Él ha apoyado a muchas familias Ha apoyado a muchas familias, verdad, López y su grupo Y también nos han apoyado a nosotros Y también nos mandan recargas de internet, nos ayudan bastante Y bueno, como les digo, verdad Que López y su grupo siempre ven nuestros videos, verdad amigos Y bueno, el motivo de este video es para agradecer a Dios y agradecer a López Por esta bendición grande que él nos envió Él nos envió 854.70 Bueno, lo que él pues nos dijo que hiciéramos Lo hemos hecho Y ya que pues son cosas que nosotros no tenemos acá en la casa para cocinar, verdad Y yo creo, pues, que me imagino que él se dio cuenta en los videos, verdad Entonces, por ese motivo, pues, lo que me dijo es de que comprara estas cosas que ustedes puedan ver acá Compramos una ociena de vasos, verdad amigos Es un estilo taza Que es para café, verdad Sí Entonces compramos, nos dijo que compráramos seis para los niños Para nuestros hijos, verdad Acá en la casa Entonces se compraron estos Con orejita, verdad Así como él lo pidió Y acá está para nosotros los grandes También son seis, verdad También compramos esto, miren amigos Esto es para Para alguna ensalada Para comida Y todo eso, verdad Con tapa Con tapadera Esto es plástico Es de estilo Hoyita, verdad Pero es plástico Miren Para guardar comida En tapadera, verdad Y compramos este otro Que también es estilo hoyita, verdad Miren Pero esto es plástico También, miren Ya que estos son cosas que nos va a servir bastante acá En nuestra cocina, en nuestra cocina, verdad Y también compramos estos platos Miren Para un caldo de res O para Algo que este Como verduras, verdad Sí Una sopa así de verduritas O hoy Yerba Yerba mora, verdad Etilete Que así en caldito Acá, miren O chipilín Todo eso Miren Esto fue lo que compramos También compramos para para huevitos así una carne asada pobremente esto también de este estilo transparente esto se ve como que fuera de vidrio pero esto es plástico miren y saben porque lo compre así porque la verdad como yo tengo niños verdad ustedes saben que para los que tienen hijos yo creo que saben verdad si les vamos a dar uno esto a los niños a veces hay accidentes no es porque lo quieran sino que a veces se les cae entonces no tan fácil se quebra pero se ve como que fuera de vidrio pero no acá también hay esto miren también compramos esto compramos media docena de esto y compramos media docena de estos miren acá está esto fue lo que compramos de amigos y y bueno también traje uno de estos porque sirve bastante acá en la casa para colar algo ¿verdad? ¿como un colador? ajá no mentira esto lo compre porque saben esta vez que hicimos tamales pues solo empré uno ¿verdad? ya sé que no lo saben ¿verdad? pero como Dios es el que sabe lo mejor entonces traje uno de estos que pues esto es muy útil en la casa para hacer tamales para mover la masa ajá para mover la masa y también acá pueden ver ustedes miren miren estas bueno yo nunca imaginé comprarme esto la verdad nunca imaginé comprar esto acá también tengo otra y compramos dos cuchillos de sierra que esto también nos divieta en la casa yo quiero perdón perdón Andréita yo quiero hacer una preguntita ¿usted cómo se siente a obtener las cosas que nunca se imaginó comprarla el día de hoy? la verdad yo creo que se nota en mi rostro me siento muy feliz yo sé que pues también algunos suscriptores y algunas personas que van a ver el video pues se van a sentir feliz al ver la felicidad que yo siento porque me siento muy feliz al principio que empezamos a hacer el video yo sonrío porque me siento siempre lo hago verdad pero yo me siento feliz por ver las maravillas de Dios que Dios es grande Dios es real y pues la Biblia dice hay una parte de la Biblia que dice deleítate a sí mismo en Jehová dice y Él te concederá las peticiones de tu corazón quizás hay momentos que yo dije pues yo deseo una mi una mi olla de barro pero no la había podido comprar verdad y tampoco he hecho un video pidiendo cosas para mí porque ustedes se pueden dar cuenta el único video que hice fue cuando mi teléfono pues no ya no estaba funcionando verdad es algo que a mí me sirve para hacer los videos pero como les como vuelvo a decir lo que dice la Biblia verdad que dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón verdad entonces yo me siento muy contenta muy feliz porque Dios ha sido grande Dios ha sido maravilloso y aquí está mire quizás ustedes hayan visto también esta escobita esto es para para sacudir sacudir lo que es el comal verdad entonces acá esto es para para fresco y también sirve para para preparar a todos los chocolates son muy útiles todo y también compramos este comal que es de barro entonces todo lo que se compró pues va a ser muy útil para nosotros acá en la cocina yo le agradezco de todo corazón a López y su grupo pues que han pensado en mi persona en mi familia en mis hijos verdad porque estos vasos pues los vamos a utilizar nosotros acá en la casa me siento muy feliz y de Dios viene la recompensa yo sé que Dios no se va a quedar son dos son dos este compró de esos sarténcitos como le puede llamar es el pequeño y el grandecito acá se puede hacer arroz o un bistec también se puede hacer frijoles así golpeados o colados verdad y el hondito para coser frijoles esto para coser frijoles la casa pueden coser frijoles blancos frijoles negros filoy ajá si frijoles colorados ajá entonces eso fue lo que compramos como les digo pues me siento muy contenta muy agradecida con Dios primeramente y luego con todos los que pues ven nuestros videos y con López porque nos ha apoyado siempre que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre yo sé que ellos van a ver este video que Dios los bendiga de una manera tan especial también tenía que comprar dos gabachas pero las gabachas así como nosotros las queremos pues no hay quizás van a venir la otra semana entonces quedan pendientes dos gabachas que tenía que comprar pero no había de las las que queremos verdad entonces pero pues no se me olvidó no se me olvidó sino que pues no había así como la queremos pero las vamos a comprar entonces gracias gracias bendiciones a todos los que han pensado siempre en mi persona yo sé que pues hay muchos hermanos que nos han apoyado y hay quienes que pues cuando no subimos videos nos mandan un detalle preguntando porque nos hemos subido videos les agradezco de todo corazón Dios les bendiga gracias por apoyarnos bendiciones para todos para todos donde quiera que se encuentren que Dios les bendiga en una manera tan especial y si alguien va a ver este video y ha anhelado algo en su corazón como le decía desde hoy hablándolo de la Biblia verdad de la palabra del Señor deleítate en Jehová y Él te considera las peticiones de tu corazón que es deleitar es buscar de Dios es gozarnos en su presencia es orarle al Señor como que estuviéramos ahí sí que chupando un helado verdad deleitándonos así así debemos hacer en las cosas del Señor y Él no se queda porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón verdad Dios les bendiga bendiciones para todos nos vemos en un próximo video si el Señor nos permite la vida hasta pronto hasta pronto un próximo video Gracias.